Hola amigos y suscriptores de YouTube Para el día de hoy vamos a resetear este teléfono Samsung Modelo CMG532M Colocamos la batería Un poco fisurado pero no nos impide hacer este trabajo Vamos a presionar estas tres teclas Volumen encendido Botón Home Y volumen arriba Los tres a la vez El vibra Podemos soltar todas las teclas Y esperamos Ok Con las teclas volumen abajo Vamos hasta esta opción Esta opción de acá Y con el botón de encendido Seleccionamos Bajamos y decimos que sí Con las teclas de volumen abajo Y nuevamente con Botón de encendido Ahí está procesando Y luego vamos con las teclas de volumen abajo Hasta esta opción Nuevamente con botón de encendido Volumen abajo Botón de encendido Y está listo Con botón de encendido Ya queda en esta opción Vamos a presionar el botón de encendido Y se está reseteando Este proceso normalmente puede tardar de dos a tres minutos Voy a pausar el video Muy bien Ya ha finalizado el proceso Tardó cuatro minutos y medio Porque instaló aplicaciones predeterminadas Y eso es todo Muchas gracias